La Universidad de Huracán Recinto Las Minas entregó un total de 77 nuevos profesionales que aportarán al desarrollo con identidad en los pueblos de la costa Caribe Norte. Esto significa, nosotros le entregamos a la sociedad costeña estos 77 profesionales que van al campo laboral, que van a poner en práctica su conocimiento, todo lo que pudieron aprender aquí desde la teoría y la práctica para darle salida a esos conocimientos, el saber, el compartir, todos esos aprendizajes. El compromiso es muy importante, no solamente para ellos, también para el futuro de nuestras regiones autónomas, pueblos y comunidades. Nosotros justo la próxima semana, por ejemplo, estamos atendiendo la visita de los pares verificadores externos, con lo cual nosotros ya daríamos un paso adelante en el proceso de acreditación institucional. Los graduados destacaron el aprendizaje que tuvieron en la universidad y los hijos de nuestros graduados vieron en sus padres mucha satisfacción. Me siento alegre porque por fin consiguió sus sueños que ella soñaba, también consiguió aquella, la he visto con una sonrisa que nunca se le he visto y miro que se siente alegre porque se siente rodeada de una familia que la apoya, la quiere, la ama. Tu mamá que a veces se queda cuidando, tus hijos cuando tenés. Venir a veces a la universidad es complicado, es difícil. Cuando no tenés quien te ayude, como económicamente, a veces cuenta. Y a recibirlo el día de hoy es emocionante. Me siento muy bien, gracias a Dios de haber cumplido mis sueños, pero no solo voy a llegar hasta aquí, quiero estudiar la licenciatura en enfermería intercultural. Siente también ese compromiso de aportar a los procesos de desarrollo de mi comunidad, donde posteriormente tengo que regresar para poder ayudar a las personas y tener un mejor vivir en las comunidades de nuestro querido municipio de Ciuna. Para nosotros como ser técnico de enfermería nos sentimos muy orgullosos por parte de la universidad Huracán, ya que pues somos la primera generación que nos ha estado apoyando siempre la universidad, siempre con el apoyo de nuestra rectora Alta Júquer. Y pues gracias a ella nosotros ahora hoy estamos obteniendo el técnico superior de enfermería y nos sentimos muy orgullosos de ser parte de nuestra universidad Huracán. Estos nuevos profesionales están listos para aportar al desarrollo de la autonomía de los pueblos. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.